Música Algo sobre sonidos, innecesarios y juntos Aprecian el iluso de esta selva cotidiana Con mojas y letras, llevada del viento Mueve imaginario sobre escombros de concreto Trabajo en el mar de las cosas exactas No trabajan momentos de semánticas gastadas Cual si fuera una nube escrupida sobre el cielo Dibujo insatisfecho mis huellas en el invierno Ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida Música La máquina me ha vuelto un sombrador Música Y aunque sufre la misma puerta que ha quedado tus ojos Música Sé que aprendo que es poco para atacar el cuerpo Música 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 De las verdades más altos y más, y como fuego salvaje, que ha perdido su camino, he llenado mis bolsillos con escombros del destino, y sabes que había algo en el mar, de las cosas desastres, entre aquel laberinto de los planetas muertos, cual si fuera la espuma, de un anuncio de cerveza, una marca me ha vendido ya la forma de mi cabeza, y sabes que no tengo tiempo de cambiar mi vida, la máquina me ha vuelto una sombra borrosa, y aunque suerte es la puerta que me ha dejado de trabajar, sé que tengo tiempo para tracar tu muerte, y aunque suerte es la puerta que me ha dejado de trabajar, Gracias.